Hola amigos, soy Moisés Mises, presidente de la Confederación Nacional de Comerciales de Esconaco y candidato a la Alcaldía de Lima por el partido de la H y quiero pedirles que este 5 de octubre no se vuelvan a equivocar y marquen por un nuevo rostro para Lima una Lima de emprendedores con seguridad y con orden que todos queremos este 5 de octubre en Marca la H